La arquitectura es otro pilar del patrimonio cultural de un pueblo. La inmigración, a comienzos del siglo XIX, provocó un crisol de estilos en San Antonio de Areco. Esto, que podría ser leído como un desorden urbano, terminó siendo revalorizado en la década del 70. Nos encontramos en el edificio más representativo de estos cambios, la iglesia de San Antonio de Padua, en pleno corazón de Areco. Yo soy Eduardo Clancy, arquitecto. Soy el presidente de la Junta de Estudios Históricos de San Antonio de Areco, que es una entidad que se dedica a recopilar la historia de Areco, a ordenarla. La parroquia, aparte de su importancia, es un hito histórico y es un poco el lugar fundacional de San Antonio de Areco. La tradición de Areco ha ido cambiando en la medida en que la sociedad, los habitantes, fueron cambiando también. Más hacia el siglo XIX, la ley de inmigración incorpora a la Argentina como tres millones de nuevos habitantes, que eran todos extranjeros. Y a Areco vino una enorme cantidad de gente de España, algunos de Francia, muchísimos italianos. Los italianos trajeron con ellos la artesanía en la construcción. Entonces, vamos a ver muchas casas con el estilo italianizante, que repite muchos de los modismos, digamos, de los tics de las arquitecturas italianas, o sea, del Renacimiento, del Barroco. Por lo tanto, la tradición fue variando en la medida en que todos estos pueblos se fueron amadlamando. Los criollos compartieron esto que tenían con la nueva gente. La nueva gente enseñó a los criollos ciertos conocimientos que ellos no tenían. Bueno, es la historia de América, ¿no? Esta es la tercera versión de la iglesia. Tiene algunos temas muy interesantes. Hacia fines del siglo XIX aparecieron muchos elementos que cambiaron la arquitectura. Los perfiles de hierro, por ejemplo, con los que se construían edificios. Aparecen las columnas, las famosas columnas de las galerías de hierro fundido aparecieron hacia fines del siglo. Y entre otras cosas apareció este elemento interesante que es una placa de chapa que imita a un artesanado de yeso, pero es de chapa. La iglesia tiene, bueno, toda la impronta del fin del siglo XIX, como decíamos los artesanos italianos, la imitación del mármuto, estos zócalos de las columnas y las columnas mismas. El altar tiene algunas alteraciones y, bueno, pero ese altar, digamos, con todos los elementos que lo rodean son de fines del siglo XIX. Así que es una iglesia que, bueno, para lo que son las iglesias de Europa no es tan antigua, pero sí lo es para nuestro medio. Gracias. Gracias. Gracias.